Hola, buenas tardes, soy Pilar Hernández Granados, actual coordinadora de la sección de pared abdominal y estructuras de la Asociación Española de Cirujanos y además soy la presidenta del decimotercer congreso nacional de cirugía de la pared abdominal que se va a celebrar del 10 al 12 de junio en Madrid en el Hotel Eurobuilding. Como la cirugía de pared abdominal en estos últimos años ha evolucionado de una manera muy importante, consideramos que hay que tratar los diversos aspectos y sobre todo la separación de componentes, la cirugía laparoscópica de la pared abdominal, el abdomen abierto y las distintas formas de poder cerrarlo y el uso de los materiales adecuados en el momento adecuado. Sí, la idea es que sea un congreso interactivo, de hecho habrá dos mesas redondas en las que los ponentes no llevarán presentaciones tradicionales sino que el moderador les preguntará sobre casos concretos y temas concretos para que cada uno exprese su opinión y además con imágenes donde puedan opinar y donde los asistentes a la sala también puedan opinar. Pues tendremos comunicaciones orales, tendremos comunicaciones tipo póster y también tendremos comunicaciones de vídeo. Además habrá dos sesiones especiales en las que habrá las mejores comunicaciones orales y las mejores comunicaciones de vídeo que podrán optar a un premio. Pues dado que la cirugía de pared abdominal es algo que hace cualquier cirujano en cualquier momento, incluso en situación de urgencia, debe tratar de estar lo máximo al día y conocer las novedades y los materiales disponibles para hacer las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacerlas. Me gustaría resaltar a los miembros de mi servicio que me han ayudado en la organización del congreso y a toda la junta directiva de la sección de pared abdominal que también me han ayudado de una manera muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.